Tú puedes hoy mejorar el mañana. Participa como instructor comunitario. Un instructor es un joven egresado de secundaria o bachillerato que presta un servicio social educativo en pequeñas comunidades rurales. El CONAFE te capacita y te da un apoyo económico para que continúes tus estudios. Solicita mayores informes en la delegación CONAFE. Secretaría de Educación Pública.